¿Qué es la oportunidad? Que hay que darle su crédito, pues está lo nuestro que no nos dejan con algunas cositas ahí de detalles que tengo que analizar bastante bien para hacérsela saber a los jugadores y corregir las cosas. Hablaba de esa cercanía que estaba todo el mundo peleando una posición, pero bueno, estas oportunidades en los entrenamientos yo los veo muy parejos, pero una competencia es donde se tiene que mostrar y cuando se dejan esas oportunidades en un lado, pues bueno, hay que tomar decisiones con quienes participo en cada partido. Entonces, son situaciones que nos corresponde ya al cuerpo técnico analizar bien para ir delineando con quienes vamos a ir en cada partido. Así como me preguntaron ayer, si ayer hablamos, sí, de que yo siempre me espero al mejor rival y siempre trabajo en función de enfrentarme al mejor rival. Entonces, en esa concientización que quiero hacer con los jugadores, si empiezan a dejar el camino, bueno, yo tengo que tomar decisiones con quienes tengo que participar en cada partido. En cambio, pues, es porque algo no está pasando bien o hay alguna necesidad que tengamos que hacer o táctica o en alguna situación en la cual tenemos que mejorar o ajustar. Y en eso, bueno, pues eso ya me corresponde a mí tomar las decisiones con el cuerpo técnico. Hicimos mucho énfasis en eso. Creo que el equipo tuvo oportunidades de gol, varias claras que no supimos concretar y que eso, bueno, siempre cambia cuando haces gol y cuando tienes esa. Por eso no dejó de reconocer la buena labor del rival, que se plantó bien, que siempre tuvieron una situación de fútbol clara en la cual también nos complicaron y eso, pues, hay que reconocerlo. Pero creo que el grupo sí dejó algunas cosas que hacer en las cuales, pues, bueno, es por lo cual tampoco pudimos hacer diferencia, ¿no? ¡Gracias!